Hola, ¿cómo están? Los invito a ver un nuevo programa de Cocinos Argentinos nuevamente. Bueno, loco, quiero, voy a hacer el chiste 20 veces, durante un año lo voy a hacer. Pues estoy contento. Vamos con la receta de hoy. La receta de hoy es un guiso de arvejas que va acompañado con una trucha curada. Después vamos a hablar que puede ser una trucha o cualquier otro pescado curado. Y va a tener como crocante, no sé todavía si lo vamos a poner sobre el plato o al costado del plato, un aperitivo que hacemos nosotros en Mercado de Liniers, que es acá el papel de arroz, famoso papel de arroz para hacer cosas japonesas o chinas. Esto se vende obviamente en el barrio chino. Nosotros vieron que hicimos el año pasado la pizza en copa. Siempre nos gustó esto de agarrar un plato y hacerle texturas nuevas al plato. Bueno, una fue en copa, que la hicimos junto con ustedes, y ahora queríamos hacer una pizza bien fina. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos una masa tan fina? Papel de arroz. Vimos que los vietnamitas hacían un crocante tipo taco, donde esto lo freían y lo pasaban por huevo y lo hacían crocante. Entonces dijimos, bueno, mirá, en lugar de hervirlo y todo eso, a ver qué onda jugar con eso. Primero lo pintamos con huevo, nos quedaba un poco, con el tema del huevo, nos quedaba un poco más gruesa. Y empezamos a tratar de sartén, horno, hasta que ahora después voy a mostrar lo que descubrimos que es la mejor forma de que esto quede crocante, fácil de comer y que tenga gusto a pizza. Esto lo pueden hacer también. Cuando lo vean, lo van a poder hacer en su casa, porque es muy fácil, y lo teníamos como snack, como uno de los cinco snacks que dábamos en el restaurante. De hecho, creo que sigue en la carta esta, porque tuvo éxito y las cosas que a veces tienen éxito, por ahí, duran una carta más. Bueno, empezamos con el guiso. Aceite de oliva, bien caliente, cebolla, y panceta. Acá estamos cerca de lo que sería el risotto. Nosotros, por lo general, nuestro risotto, el que hacemos en el restaurante, lo hacemos siempre con una base de cebolla y panceta. Un día puedo hacer acá el risotto de Mercado del Inerso, que la verdad que, o el de carrillera, podemos hacer algo. Hicimos carrillera, ¿no? Ah, hicimos el pastel de papa de carrillera. ¿Qué era? ¿La carrillera con qué le hicieron? ¿Con la cara de ella? Esto se doró rápido, obviamente, fue a propósito para que se haga rápido. ¿Qué hacemos ahora? Le ponemos un poco de este puré de arvejas. ¿Puré de arvejas? Lo voy a sacar para explicarles. Procesan arvejas, o sea, hacen las arvejas en la arveja congelada, ¿no? Siempre estamos usando arveja congelada, porque la arveja en lata es una porquería. Nunca. Nunca. Las metemos en el agua cinco segundos, nada más, la sacamos, la enfriamos y después la procesamos con un poco de ese agua. Entonces nos queda este líquido denso de arvejas. Lo tiramos. Es un puré líquido, realmente. Acá tenemos el mismo puré colado. Entonces, ¿qué nos queda? Un agua de arvejas. O sea, vamos cada vez haciendo un poquito, o sea, que la preparación quede más líquida. Acá lo que hacemos es mover un poco, que se mezcle el agua o el puré de arvejas con la panceta y la cebolla. ¿Panceta ahumada? Panceta ahumada, sí, sí. Panceta ahumada ya salá. Por eso le voy a poner poca sal, porque después, aparte, lleva la manteca de alcaparras, que también tiene sal y también lleva un poco de andujas, que también tiene sal. De hecho, nada, esto cortadito, así con la mano, unos pedacitos y que se deshagan en el guiso. Ahí cuando se va evaporando el jugo del puré o caldo de arvejas, como si fuera el famoso risotto, van las arvejas, las arvejas blanqueadas, típicas, arvejas congeladas, blanqueadas, adentro. Y movemos como, otra vez, como un risotto. Están recontra al punto las arvejas, obviamente. Y ahora le vamos a poner de a poquito un poco de jugo a medida que va necesitando. ¿Vieron como el risotto cuando va necesitando caldo se le va poniendo? Bueno, esto es igual. Le vamos poniendo a medida que va necesitando. La idea es que quede un guiso tal cual risotto, un guiso no seco, no duro. O sea que cuando lo comas lo puedas cucharear más que comer contenedor. Por otro lado, voy a bajar un poquito el fuego. Por otro lado, tenemos acá una trucha curada. ¿Cómo la curamos nosotros la trucha? Cuando tenemos aquavit, cuando tenemos aquavit, que es como tener oro hoy acá, digo, claro. Sí, bueno, hay que cuidarlo. Cuando tenemos aquavit, lo dejamos, para este tuvimos aquavit, habíamos comprado cuando vas afuera, te sale barato, acá sale caro. El aquavit es una, también es un destilado que se usa mucho en Escandinavia, con muchas especias, muchas hierbas, sobre todo con mucho enebro, tiene mucho enebro. Es riquísimo. Si no tenés aquavit, vodka. Vodka que no tiene sabor, también está perfecto. Nosotros la dejamos curando la trucha media hora en aquavit, con muy poco aquavit. Y después la metemos en partes iguales de sal y azúcar, pimienta, mucho eneldo, que hoy hablábamos del eneldo, y ven que tiene eneldo todavía. Es como una deformación de grana. Exactamente, y lo dejamos 36 horas. Tampoco está muy curada, porque no queremos una trucha muy curada, ni queremos que tenga más flexibilidad, no esa cosa fiambresca. Lo hacés con el sabor y no con la de la grana. Exactamente, de hecho, esto después es como, en el Nueva Carta hay dos crocantes, que entre los dos crocantes va el tartar, no queremos tampoco que se humedezca tanto. Entonces, al curarlo, el pescado te queda más seco y se nos humedece menos el crocante ese de... A ver, lo podemos poner como queremos. La voy a cortar en fetas, pero podría ser también en cuadraditos, porque ven que tiene flexibilidad, no es como cortar un jamón. Pero también hay mucho restaurante sueco, ahora de nuevo, que habría que empezar a hablar. De sueco tienen... A ver, manteca, pomada. Un buen puñado de alcaparras, procesar, manteca de alcaparras. No hay mucha vuelta. Esto va al guiso. Llamemos los guisos, podemos llamarlos guisos estofados. O sea, es un guiso rápido. Adria hablaba de los guisos rápidos. O sea, los guisos que... Porque la verdad que es como un guiso, pero se hace en 10 minutos. Entonces, tiene técnica de guiso, pero no es un guiso. O sea, es un guiso rápido, llamémoslo así. La manteca para montar, lo seguimos revolviendo. Para mí ya esto debe estar... Ahora sí le voy a poner un poquitito de sal. Voy a usar esta que tengo acá. No más que eso. Después de última, lo probamos al final. Y vamos a retirarlo y a que se estabilice un ratito. Y empiezo con la pizza. Sartén al fuego, sartén caliente. Clave que esté caliente. Clave que esté caliente porque realmente esto lo que no querés es que se te rompa todo el papel y se te quede húmedo. Voy a usar para humedecer esto un plato acá. Acá tenemos un aceite, hablando de la yanduja, tenemos un aceite de yanduja. O sea, aceite de oliva, un poco de yanduja, procesás y te queda el aceite. No, no. Textura, textura media de aceite duro, fuerte. Con este aceite agarramos un pincel y pintamos bien el papel de arroz. Ahí le doy el apoyo justo con esto que me viene al pelo para que no se doble porque obviamente se doblaría la pizza. Por qué la pizza, o sea, por qué queremos darle, por qué la pizza, digo, por qué la yanduja, porque queremos darle un gusto a peperoni. Un gusto picantón, como si fuera la pizza shanky. La pizza tana de peperoni. Ven, ahí ya se va poniendo crocante. Miren la, lo ven ahí, cómo se va. Y lo seguimos apretando. Es espectacular. Y te sirve para un millón de cosas que salen de lo normal, ¿no? Bueno, vieron que hasta ahora, si no hay algo que hacer con algo picantón, pero no te gusta lo picante, le pones aceite de oliva, qué sé yo, o sea. Bueno, ahí está. Ahí está crocante. Lo metemos en una placa para horno. Está crocante y está caliente. ¿Qué lleva una pizza? Queso, obviamente. Vamos a poner un poco de queso. ¿Un queso particular? Queso parmesano, si tienen de buena calidad, mejor. Este es bueno, es del restaurante, pero si no tienen de buena calidad, qué sé yo, puse unos chotos. Un jaro. Y un poquitito más de aceite. Sí, potente. Esto va al horno, apenas unos segundos y está. Vamos a terminar de calentar el guiso. ¿Ven qué guiso quedó? O sea, como les digo, ni muy... O sea, que textura... Ni muy líquido, ni muy espesa. A mí no me gusta eso de ponerle risotto de cabutilla, risotto de esas cosas. Entonces, por eso prefiero llamarlo guiso, pero si no lo querés llamar risotto, llámalo risotto. ¿Qué sé yo? Arbejoto. Arbejoto. Arbejoto de... Un de Ximena Sainz. Sí, 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 sí. Ahora está mal había hecho. El quinoto, ¿verdad? ¿Vos no sigue creer en quinotas? ¿Vos estás? Después quieren que no lo cierren, boludo. Lo pagamos todos, ¿eh? El quinoto lo pagamos. Ah, boludo, después quieren que no lo cierren, boludo. Bueno. Bueno, el guiso está caliente, no hirviendo, no hirviendo. Por eso va la trucha arriba. La trucha, como dijimos, no es una especie de embutido, no tiene esa textura. Por eso la puedo manipular así y voy a sacar del horno la pizza. Más tarde. La voy a poner arriba, pero creo que se va a humedecer, así que la voy a poner al costado. Y la idea es que con la pizza vos la vayas rompiendo y vayas comiendo el guiso con esto. Y lo terminamos con orégano, el famoso orégano de todas las pizzerías de la calle Corrientes. Orégano seco. Y tenemos el plato con su crocante terminado. Ahí está. Pizza más fina del mundo. Guiso a orvejas con trucha curada. ¡Gracias! ¡Guau! W Cristo. ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.